Padres de Reddit, ¿cuál ha sido el momento más WTF que han tenido con la forma en que alguien interactúa con su hijo? Una mujer adulta se enfrentó a mi hijo de dos años, amante de los dinosaurios, para decirle que las niñas no pueden llevar ropa de dinosaurios porque la gente pensará que es un niño. Él es un niño. Los dos hijos menores de mi tía tenían un pelo inusual. Una nació con cabello negro puro que se convirtió desde las raíces en el rubio más brillante que jamás haya visto y sigue siendo rubia platinada hasta el día de hoy, 18 años después. La gente paraba a mi tía por la calle y literalmente le gritaba por teñir el pelo de su bebé. Su tercer hijo nació un par de años más tarde y tenía unos rizos preciosos. No se los cortó hasta que casi le llegaban a la barbilla, la gente se paraba a saludar a la niña, y cuando mi tía les corregía, varias personas le gritaban que le cortara el pelo a su bebé porque parecía una niña. Cuando mi hijo tenía alrededor de ocho meses y lo estaba cambiando en el baño, una mujer salió de un puesto, inspeccionó de forma extraña mis prácticas de cambio de pañal, luego procedió a decirme que mi hijo tenía un pene grande antes de irse sin lavarse las manos. Una vez me cambié en el vestuario de mujeres. Me quité la camiseta, como se hace cuando se está en un vestuario de mujeres, una mujer entró con un niño de unos ocho años y me miró muy mal, luego le tapó los ojos a su hijo y le dio la vuelta para marcharse. ¿Cómo? ¿Qué esperaba aquí señora? No soy padre, así que podría estar equivocado, pero para empezar, un niño de ocho años parece demasiado mayor para entrar en un vestuario. Si es lo suficientemente mayor como para que el ver la desnudez la haga sentir incómoda, de la forma en que a los padres no les importaría cambiarse delante de un niño pequeño, entonces debería ser demasiado mayor para estar en el vestuario. Mi agente inmobiliario comentó un montón de veces que mi hijo no estaba circuncidado mientras le cambiaba el pañal. Tenía seis semanas. No es un buen tema de conversación. Nuestro vecino de al lado preguntó si podía cuidarme después de decirle a mi madre que no se le permitía estar a solas con sus nietos. Mi tía nos llevó a mi prima y a mí a una tienda de antigüedades cuando yo tenía nueve años y mi prima siete. El dueño de la tienda no paraba de decir que éramos bonitas como melocotones y le pasaba el pulgar por la boca a mi prima. Yo estaba muy ansiosa por ella, pero tenía demasiado miedo para decir algo. De camino a casa, mi tía nos llamó putas. ¿Qué? Esto pasó de ser espeluznante a inducir a la rabia. Lamento que hayas tenido que aguantar a esos dos. Gracias. Sí, a mi tía le encantaba llamarnos putas sin ninguna razón. Si llevábamos pantalones cortos a medio muslo y una camiseta de gran tamaño como cualquier otro niño de nuestra edad, éramos putas mendigando la atención de los hombres adultos. Cuando ella murió inesperadamente de un ataque al corazón hace tres años, no estábamos demasiado devastados. Salí con mi hija de once días de nacida a un restaurante para el cumpleaños de mi hermana. La llevaba envuelta como si fuera un paquete. Una mujer se acercó a mí, comentó sobre la bebé y trató de sacarla de la envoltura diciendo, está bien, trabajo en una escuela. No, perra, no está bien. Entrar en la casa de alguien diciendo, oh, hey, está bien, trabajo como ama de llaves. Se acerca a ti y te quita las llaves del coche del bolso. Está bien, tengo una licencia de conducir. Al parecer, cuando era un bebé, una mujer se acercó a mí en un tren, me saludó, jugó conmigo durante un segundo y luego cogió uno de mis pies y se lo metió en la boca. Mis padres cambiaron de vagón después de eso, gracias a Dios. Mis hermanos son gemelos. Cuando eran muy pequeños, quizás de seis meses, fuimos a Walmart. A la gente le fascinan los gemelos, así que los extraños nos hacían preguntas sobre ellos todo el tiempo. Una vez, mamá y yo los estábamos colocando en sus asientos para el coche y una anciana quería ver lo lindos que eran, así que se subió a nuestra minifurgoneta para verlos mejor. No tenía ninguna intención de hacer daño, pero aún así yo, de siete años, estaba aterrada. Hace un par de meses llevé a mis sobrinos de cuatro y un años al parque. Mientras corrían persiguiéndose en la hierba, esta mujer salió de la nada, agarró a mi sobrino mayor y empezó a acariciarle el pelo. Me abalancé sobre él en cuanto vi que lo cogía, lo agarré a los cinco segundos de que lo cogiera y luego agarré al más pequeño por si intentaba cogerlo a él. Nunca había visto a esta mujer en mi vida y no tengo ni idea de por qué pensó que estaba bien agarrar a un niño extraño. Cuando mi hermano era un niño pequeño antes de que aprendiera a nadar un extraño lo empujó desde el muelle hacia metro y medio de agua. Mi padre casi mata al tipo. Cuando mi hermano pequeño y yo éramos más jóvenes y nos bañábamos en la playa, un niño mayor que no conocíamos empujó y sujetó la cabeza de mi hermano bajo el agua mientras su madre miraba. Mi madre sacó a mi hermano de allí de inmediato. Una vez, un empleado de Tarjet le dijo a mi hija de seis años que, por la forma en que bebía de una botella de agua, probablemente sería muy popular entre los chicos del instituto, incluso de la escuela secundaria. Mi cuñada y yo nos quedamos helados y por suerte la niña no sabía lo que esa persona estaba deduciendo. Una de las tías de mi ex marido estaba obsesionada con mi hija. Constantemente intentaba separarnos a mi hija y a mí para poder estar a solas con ella. Se ofrecía a cambiarla o alimentarla y luego la llevaba a una habitación separada, lejos de mí. Probablemente una de las cosas más sorprendentes fue cuando mi hija tenía dos años. La tía se acerca, le da una palmada en el trasero a mi hija y le dice, ¡qué culito tan bonito y apretado! Empecé a gritarle y todos pensaron que lo estaba exagerando. Eso fue probablemente una de las cosas más WTF que he visto. Mis sobrinas tienen tres y uno. Mi cuñado tiene una novia imbécil espeluznante que siempre trata de llevar a la bebé a habitaciones separadas con ella para cambiarla o estar a solas con ella. En acción de gracias me preguntaba dónde estaba el bebé, que en ese momento tenía seis meses. Soy niñera y soy muy consciente de lo que es y no es apropiado con los niños de otras personas. Entré en la habitación de invitados y encontré a mi cuñado y su novia tumbados en la cama abrazados al bebé. Era raro y como un 8-10 en la escala de lo espeluznante. La agarré y la llevé de vuelta con su madre. Mi hija es mi hija biológica. Somos americanos. Ella nació en Atlanta. Ahora es adulta. Sin embargo, a ella y a mí nos han preguntado toda la vida si es adoptada. Los desconocidos, cuando la ven en persona o en una fotografía, siempre preguntan de dónde es. Nunca nos creen, pero bueno. Una vez, cuando tenía unos 13 años, estábamos en el centro comercial y una empleada se acercó a nosotros en una tienda y empezó a hablar. Entonces empezó a preguntar por la etnia de mi hija y a comentar lo exótica que era, lo guapa que era, etc. Empezó a preguntar si mi hija era bailarina. No sé por qué. Mi hija dice que sí. Entonces la mujer empieza a preguntarle dónde baila, si tiene recitales, si puede venir a verlos alguna vez. Dice que le gustaría tener fotos para enviar a casa y enseñarlas a sus familiares porque es muy guapa. Se queda mirando a mi hija como si estuviera en trance. Entonces empieza a tocarle la cara y apoya la mano en su hombro. Cogí a mi hija de la mano y me fui. Tocar a mi hija cruza la línea. La adopción es como el embarazo, aunque sea evidente no hay que sacar el tema hasta que lo haga la otra persona. Cuando tenía poco más de un año de edad mis padres me llevaron a un blockbuster para recoger un par de películas. Un hombre mayor se acercó a ellos y se ofreció a comprarme por 10 mil dólares. Al principio pensaron que estaba bromeando. Pero no, iba muy en serio al intentar comprarme. Quería comprarme por mi pelo rubio y mis ojos azules. Ambos se convirtieron en tonos de marrón poco después. Esto también le ocurrió a mi madre cuando era una niña. Esto fue en los años 60. Una anciana se acercó a mi abuelo en su calle y le dijo que quería comprar a mi mamá porque tenía un hermoso cabello rizado. Mi abuelo, comprensiblemente, dijo que no. La señora se enfadó y le dijo que tenía demasiados hijos, tenía 7 y que estaría bien vender uno. Le dije a mi madre que no le diera café a mi hijo. Ella procedió a mojar su dedo en su café y lo puso en su boca. Es un maldito niño pequeño, ¿de verdad necesita más energía? Estábamos en Walmart durante un grave corte de agua regional, por lo que estaba absolutamente inundado de gente en busca de agua embotellada. Una amiga de mi suegra estaba allí, desconocida para nosotros, y sin ninguna advertencia, se acercó por detrás y trató de arrancar a nuestro hijo pequeño de los brazos de mi mujer. Esto, por supuesto, hizo que mi mujer entrara en pánico, ya que pensó que se trataba de un intento de secuestro utilizando la multitud para cubrirse, y seguía con los nervios de punta incluso después de reconocer a la mujer. Ni mi suegra ni su amiga entendieron por qué mi esposa estaba tan molesta con la mujer. Ya no hablamos con la mujer ni con su familia, y mi suegra sigue pensando que somos demasiado duros con su amiga. No soy padre, pero esto me sucedió cuando era niño. Estábamos en nuestro viaje anual de campamento con mis primas en un lago al que vamos todos los años. Teníamos 11, 10 y 8 años. Mientras nadábamos en la orilla, un hombre mayor se nos acercó y nos preguntó si podía hacernos unas fotos bajo el agua. Dijo que era fotógrafo y procedió a mostrarnos un álbum con todas las fotos subacuáticas que había tomado, todas de niñas en bikini. Por suerte, mi padre y mi tío lo vieron todo, intervinieron, le dijeron que se largara y lo denunciaron al guarda del parque. Ninguno de nosotros se dio cuenta en ese momento de que estábamos en peligro potencial y nos sentimos mal por cómo nuestros padres trataron al hombre. Al recordarlo como adulto, me doy cuenta de lo siniestro que podría haber sido todo. Mi suegra le dio a mi hija de tres meses, que solo había tomado leche materna, tanto ponche de huevo como sorbos de vino tinto. Tres meses de edad. Editado para añadir, el bebé acabó vomitando en la cara de mi suegra, lo que me hizo muy feliz. Esto fue solo la punta del iceberg de la suegra que no respeta los límites. Sé que no significa nada en el gran esquema del universo, pero quitarnos a mí y a mi marido la oportunidad de decidir cuál sería su primera comida que no fuera leche materna, de prepararnos y de compartir esa experiencia fue extremadamente hiriente para mí. Fue un presagio de lo que vendría. Me alegra decir que 15 años después, la niña, mi marido y yo somos felices, ya no hablo ni me relaciono con la familia de mi marido, aunque él sí lo hace y recomiendo encarecidamente esta solución. Todavía no soy padre, pero esto me pasó cuando era niño. Estaba con mi padre en el trabajo, él era conductor de autobús en ese momento, sin bromas ahora por favor. Pero yo estaba sentado en los asientos opuestos al asiento del conductor para que pudiera disfrutar de la vista mientras recorríamos sus rutas. En un momento dado, una anciana subió al autobús y me exigió que me moviera porque ese era su asiento habitual, por supuesto no me moví porque mi padre me había dicho que me sentara allí mientras conducíamos y que él podía vigilarme. La mujer se fue agitando cada vez más y acabó intentando quitarme de en medio tirándome del pelo. Por suerte, antes de que se volviera totalmente loca, uno de los otros pasajeros me defendió, ya que mi padre estaba ocupado conduciendo. Ah, y yo tenía alrededor de 7 años en ese momento. ¿Qué es lo más raro que has visto hacer a un adulto con un niño? Compártelo en los comentarios y dale un like al video si te ha gustado. Gracias por ver el video.